Pues nada, que bienvenidos a Romney Food Atracona, mano armada. Y Martín me ha dicho que iba a estar aquí con nosotros hoy en el programa y espero que en cualquier momento aparezca por ahí, por una esquina. Vamos a cocinar, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. Y sabéis que además los jóvenes contamos con la participación de Gran Titán de los Fogones. Es un lujo que esta temporada también podamos contar con la complicidad de Martín, que no sé dónde se ha metido. Martín, ¿vas a aparecer o qué? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo digo Viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona, mano armada, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Romney Food. ¿Qué pasa, tío, Martín? Se va a calentar el champán, tío. Llevo todo el verano sin tomar una copa de champán pensando en este momento. ¿Qué te parece, Martín? Pero si estás, pero ya, eso de Tilín y Toulon se acabó. Ahora vamos a ser Tilín y Tilincho. Tú, Tilincho. Impresionante, ¿eh? Pero impresionante. La mitad, ¿eh? ¡Qué campeón! Martín, me lo senté aquí, auténtico crack aquí con todos nosotros. Vaya campeón, vaya campeón. Esto sí que es mérito lo que ha hecho este. Este sí que es un pata negra. Aquí venimos con dos recetas que vais a alucinar. Aúpa, chapele. Estamos contentos, estamos muy contentos. Yo sobre todo porque Martín, este verano me ha quemado la vida. Me ha quemado la vida, primero por todos los amigos que están detrás de la televisión, que son unos grandes, y luego por hacer un programa con gente tan casta como tú. Al final estar rodeado de buena gente, pues te permite estas historias. Quedarte, Martín, como un fideillo, joder, ¿eh? Pero, 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 bigotillo que van a llamar. Seguiremos cocinando, digo yo, ¿no? Hombre, cocinando cada vez mejor y cada vez os vamos a tener más contentos. Venga. ¿Qué vamos a hacer hoy, Martín? Vamos a hacer un rille de salmón. Qué bueno, súper fácil. Es el primer aperitivo que vamos a sacar en el restaurante MB, que es el último que hemos abierto. Que se llama MB en Donosti y luego Garrote Grill. Garrote Grill. Acordándome un poco de nuestros amigos de TV que nos están viendo aquí. Que sea uno de los grandes, o sea, que un plato de un restante recién inaugurado. De un restante recién inaugurado. Un aperitivo y luego un bacalao con cocochas y tomate. Cazuelón. Fácil, fácil. Cazuelón. Cazuelón. Del estilo Martín en casa, en plan unos minutos que se hace la cazuela. Qué rico. Que van a disfrutar, no te imaginas. Impresionante, Valdín. Vamos a brindar, pero sobre todo por ti. Que estás en la mitad y como sigas así, no vas a dejar a nosotros. Me estoy quedando como la mojama de Cádiz. Ahora veis que se tiene una alegría y unas ganas de hacer cosas importantes que os va a hacer cada vez más el minuto a minuto vuestro en vuestra casa mucho más fácil y mucho más alegre. Esperar unos minutos que arrancamos. Venga. Bueno, ¿qué tal te vas a pasar en verano? Me lo he pasado increíble. Eso antes, ¿no? Ha sido un verano de los especialmente buenos. Muchas farras, muchas farras. Nada, farras ninguna. Esperando a que llegara este momento sin tomar una copa. ¿Qué tal? Se me ha puesto la nariz roja. Un poco gin tunic, ¿no? Unos pocos gin tunic. Unos rebaños de gin tunic. Unos rebaños de gin tunic. Vaya caballo. Bueno, Martín, primer programa contigo desde el verano. Lo hemos pasado bien, ¿eh? Bien, no. Mucho mejor. Las risas que hemos hecho este verano con Carlos Argueña, con Lismi, con la trañera de unos tierra, con la real, con todo. Buenas noticias este verano, ¿eh? Buenas no las mejores. Buena salud. Tú adelgazando un montón. Desde luego, desde luego, desde luego. Y nosotros esperando a que el día a día vuestro sea cada vez mejor, cocinando increíble. En pocos minutos, para que os ríais en vuestra casa de lo fácil que es cocinar doméstico. Que este va a ser tu propuesto también este año. Hombre, por supuesto. Cocina sencilla, sin complicaciones. Cocina sencilla. Nada de complicaciones para que no me saquen tarjeta roja mis amigos David y todo el equipo. Y nada, aquí preparaos con las pilas cargadas para empezar ya a haceros un aperitivo que sacamos en el restaurante MB. Garrote Grill, que es lo último que hemos abierto. Luismi y Martín Beresace. En Donosti. En Donosti, ahí, con la ayuda de nuestro amigo David. Superlocal, ¿eh? Superlocal. Garrote Grill impresionante. Garrote Grill es impresionante. Barato y cocinar de la cocina de verdad. De la cocina de sin chorradas, ¿eh? Entonces, este aperitivo es un aperitivo de restaurante. Es rillet de salmón, ¿no, Martín? Un rillet de salmón. Y para hacer este rillet de salmón tenemos que hacer una maonesa, que por primera vez la voy a hacer a mano, para que veáis una maonesa a 10 ramos de zumo de lima, un poquito de curry, una yema de huevo, mostaza y un aceite, o de oliva o de girasol, lo que queráis. Vale. Luego, aparte, tenemos salmón ahumado 150 gramos, que lo cortaremos en daditos de medio centímetro, un centímetro, como a vosotros os guste. Aparte, tengo aquí 250 gramos de un lomo de salmón que nos han traído nuestros amigos y Manol y Ana de Paiscadería de Goyara. O sea, ¿no? Salmón fresco. Impresionante, salmón fresco, ¿eh? Vale. Y luego tengo aquí un poquito de eneldo, que lo pondremos al final, un poco de eneldo picado, zumo de limón que vamos a echar después de que haya estado este lomo en el horno a 130 grados, que lo tengo ya previamente precalentado a 130 grados, cuando salga del horno le echaré este zumo de limón y ya está. O sea, fijaros qué fácil. O sea, es una preparación como untable, ¿no? Untable, sí. Lo que haremos es mezclar luego, cuando se enfríe el salmón de después del horno, lo desmigaremos con la mano, lo mezclaremos con los 150 gramos de dados de salmón ahumado y todo esto lo mezclaremos con la maonesa esta que vais a ver en unos segundos hacer. Lo que hacemos es echar una gota de aceite de oliva, colocar encima el salmón y lo que hacemos es, en este horno que lo tengo a 130 grados, lo voy a tener 10 minutos. Venga. 130 grados, o sea, suave. 130 grados, 10 minutos. A fuego suave para que esté jugoso, jugoso. ¿Ves? 130 grados, lo dejamos 10 minutos. Así que estamos con los amigos, ¿no es la bomba? ¿Vos te vas a hacer la bomba? ¿Estás aquí? Esto es más que la bomba. ¿Con toda la gente en casa? Joder. Vamos a coger este salmón y lo vamos a hacer en daditos para que la gente vea. Yo los voy a hacer de medio centímetro, así, ¿eh? ¿Cómo lo ves? O sea, contraste del salmón fresco asado, frío y el salmón ahumado. El salmón ahumado. Y le va a dar ese gusto a humo tan característico y ya verás qué aperitivo. Fácil, fácil. Nos van a aplaudir las amas de casa y los amas de casa. No te queda la menor duda, Martín. Llevan ya cinco temporadas aplaudiendo esas recetas tan sencillas que al final son muy fáciles de resolver. Claro que sí. Y no sabes cómo agradecen. Te paran en la calle y te dicen, oye, Martín, la receta última es súper buena. Eso es increíble, ¿verdad? Eso es increíble. Y siempre me dicen, saluda a la viva Rusia. Y claro, me va a saludar. Qué grande cuando la gente te dice que le salen las recetas y que disfrutan con ellas. Eso es la bomba. Eso es la bomba, re bomba. Mira, ¿ves los daditos? Los ponemos aquí y esperamos luego a que tengamos el salmón frío y desmenuzaremos con la mano. Y ahora lo que vamos a hacer es la maonesa. Lo que vamos a hacer es echar un poquito de pimienta y me vas a echar tú una mano. Siempre nos ven a hacer con aparatos eléctricos. Y hoy que le... Desde luego. Toma, este igual anda mejor. Este anda mejor. Venga. Eso. Hoy a mano, como ha hecho la tía y la madre toda la vida. Toda la vida. En el recuerdo, bueno, hacían la maonesa a mano siempre. Y siempre me dicen, la maonesa, señales. Pues venga, pues vamos a hacer hoy una maonesa hecha a mano. Curry, 10 gramos de zumo de limón verde. Lo que queráis, zumo de limón amarillo, vinagre de sidra, lo que queráis. Entonces, aquí voy a añadir la mostaza. Y lo que vamos a hacer, tú me vas a echar una mano. Sí, claro que te vas a echar. ¿Vale? La mano de las que quieras. La yema de huevo. A ver, vamos a... Es que la toma, toma la lengua, Martín. La misma lengua. Sí. Venga, vamos así. Ahí. Una yema de huevo buena. Esto para allí. Y vamos a empezar a... A darle caña, ¿no? A darle caña. Y luego le vas a ir echando poco a poco el aceite. Al principio, al principio hilo fino. Venga. ¿Y tú qué tal te has pasado el verano? Muy bien, ¿no? Mucho bueno. No sabéis cómo se ha cuidado. Qué fuerte voluntad. Acabó la temporada en junio, fui al quirófano. Y la verdad que gracias a ti, gracias a la familia y a los amigos que tengo alrededor, he hecho una buena recuperación. Y aquí estoy con todos vosotros, Martín. Ahí, ahí, ahí. Así, así, así. Así, así. Muy, muy contento. Muy contento. Y luego disfrutando contigo de este verano, de cosas que hemos hecho en común, porque por ejemplo, con Carlos, qué gusto vos he estado, ¿eh? La comida que hicimos con Carlos y con su cuadrilla, ¿eh? Todos los veranos hacemos una comida, cuéntales, Martín. En ese zarau tan impresionante, ¿eh? Vete echando. Ya veis, es sencillo, ¿eh? La mayonesa hecha a mano la podéis hacer todos en casa tranquilamente. Y si no, pues como os enseñamos, con una trituradora a máxima potencia, de abajo arriba siempre, en movimientos pequeños, hasta que coge todo. ¿Ya veis cómo está cogiendo? Sí, sí, va ligando bien. Ya veis, ¿eh? Coge fácil. Martín, hablábamos de Gran Carlos. Este verano también. Menos mal a Carlos Arguiñano, si no, no estaríamos aquí. Sí, desde luego. Ese es el que nos ha enseñado el camino este y es la doctrina a seguir en la televisión para los cocineros, ¿eh? Este verano bacala a la vizcaína, Martín, ¿eh? Hicimos un bacala a la vizcaína, ¿eh? ¿Te acuerdas? La sociedad y... Y luego unas chuletas de Luismi, pero apoteósicas. Impresionante. Yo creo que nos cargó las pilas un montón en verano para... Puedes ir echando, ¿eh? Puedes echar. El Gran Carlos. Y luego también con Luismi nos anda mucho este verano, Martín. Con Luismi, con las regatas de la concha, con la Real Sociedad, que nos ha pegado cada alegría terrible estos últimos meses, estos últimos años. Y venga, aquí ya tenemos ya... ¿Ves, eh? ¿Has visto cómo ha cogido? A ver. Entonces aquí lo que haremos es... Ahora... Qué buena está, tío. Lo voy a meter en el frigorífico. Qué buena. Vamos a esperar esos 10 minutos que está ese salmón en el horno a 130 grados. Y dentro de 8 minutos o 9, que es cuando sacaremos el salmón, volvemos y rematamos este ríe de salmón, que lo vais a pasar súper bien haciéndolo y sobre todo la familia y los amigos degustando este ríe de salmón. Lo meto al frigorífico y venimos en 8 minutos. Venga, Chapel Dúnez, que sois grandes hasta decir basta. Venga. Hoy ríe de salmón hoy, pero fijaros en estas fotos... Me cuelo ahora. Fijaros en estas fotos de todos los patés que hemos hecho en este programa. Fijaros. Hemos hecho un montón de patés. Hay que disfrutar y sobre todo tostar mucho pan y disfrutar la vida. Que nos quedan dos teledores. Martín, volvemos en un segundo, ¿no? En un segundo aquí echando risas y cocinando súper bien. Viva Rusia, joder. Viva Garrote. Garrote Gril. Escuchar. Hemos sacado el salmón del horno. Ha estado 10 minutos y lo que he hecho, nada más salir del horno, lo que le he hecho es echarle un poquito de zumo de limón o zumo de lima o de limón amarillo, lo que tengáis a mano. El que os guste el vinagre de sidra, el vinagre de sidra. Aquí tenemos la maonesa que ha enfriado bien y luego lo que tenemos aquí es los 150 gramos de salmón ahumado. Lo que hacemos es, fijaros qué sencillo, ¿eh? Coger los 150 gramos de salmón ahumado que lo hemos cortado en daditos de medio centímetro por medio centímetro y lo añadimos encima de la maonesa. Y esto tiene su grasa natural, que tiene mucho omega 3, del salmón y en este caso ahumado. Y lo que vamos a hacer es, de la misma manera que hemos echado el salmón ahumado, vamos a coger el... ya veis el punto, ¿eh? ¿Veis el punto? A ver, a ver, Martín. ¿Ves el punto? Coges así. Oh, impresionante. El punto de cocción... Rosa, rosa, ¿no? Acordaros, 10 minutos a 130 grados. Si lo queréis comer caliente, recién sacado del horno también, es un salmón caliente impresionante. Es que mira que está bueno el salmón, ¿eh? Pero buenísimo. Y que hemos hecho cosas en este programa con el salmón. Barato, barato, nos ha traído un precio de mano, Liana, impresionante de este salmón. Y lo que vamos a hacer es, o con un cuchillo cortáis en dados, no me suele gustar que aplastéis con el tenedor porque aplastas el pescado. Y lo que vamos a hacer con cuidado con las manos... Soltarlo en las casas, ¿no? Tú me vas a ayudar un poquito, ¿no? Ya que hemos estado en verano descargando. Descargando lo que ha hecho falta. Descargando, Martín. Hemos hecho un montón de cosas en verano. Yo descargando kilos, lo que me he quitado casi 40. Como 40. Y desde que empezaste con esta aventura... He hecho una descarga de copón. Lo mejor que has hecho en tu vida, David. La verdad que sí. Y yo antes lo he dicho, ¿eh? Estas cosas antes ocurren cuando uno está bien. Y cuando uno tiene en la cocina Martín y está rodeado de superequipazo, pues bueno, las pilas. Claro. Vas a cargar pilas. Mira, lo que hacemos es así, con la mano. En un plis plas, lo que hacemos es cortar. A mí me gusta mucho el salmón también. El salmón. Ahora en la dieta también te lo pondrán como alimento... Sí, sí, alimento fundamental. Que te va a tener con todo el nervio como en las mejores épocas de David o Jorge, cuando tenía 18 o 20 años. Joder, ¿ya te acuerdas de aquella época? Hombre, que me acuerdo. Hombre, que me acuerdo. Y las cosas que hacíamos, los platos que hacíamos. Bueno, desde luego. Oye, habrá que hablar un poco del verano también. Pues sí. Hemos estado aquí, las directivas del Olympique de León y de la Real Sociedad, después de tantos años sin estar en Europa, hemos venido aquí y nos hemos clasificado para la Champions. Impresionante, ¿no? Impresionante. Un trabajo terrible de un presidente excepcional como persona y como profesional, una directiva increíble y unos chavales que son como el pan de bimbo de buenos. Sí, ¿no? Y luego en la noventa vibrando ahí, ¿no, Martín? En la noventa vibrando, pasándomelo bien, echando risas con esto, con los directivos. Con los amigos de León, con los amigos, con las amigas, con todos los que siguen la Real. Súper bien. Y luego también el día de regatas chulo. Un poco nos maremos un poco, ¿eh? Nos maremos un poco, pero... En el Fía de San Sebastián hay unas olas del copón, ¿eh? Por dentro y por fuera. Sí, todo. Y luego con el cubata se quitó el mareo. Y las regatas de la concha son únicas. Ya por mucho que... Sí, que sí. Ya puede decir lo que quiera, el que quiera, las regatas de la concha son únicas. La verdad que sí. Escucharme. Le hemos echado un poquito de eneldo, ¿eh? Luego, si queréis un poquito más de zumo de limón, le echamos. Pero lo que vamos a hacer... Eso, lo mejor es ir probando y rectificando con el sazonamiento. Vamos a ir... Vea, esto es una cosa... La cantidad de maonesa os puede engañar, ¿eh? Porque cuando leáis la receta y veáis 250 gramos de salmón al horno, os va a aparecer demasiada cantidad. ¿Y qué va? El salmón tiene su grasa natural y se mezcla con la maonesa súper bien. Igual que la del salmón ahumado. Y luego, además, el cítrico que le has añadido a la maonesa y al salmón le contrarrestan mucho esa grasa, ¿no? Claro, le contrarrestan mucho. Y fíjate, lo que vamos a hacer ahora, ¿sabes qué es? Refrigerarlo, ¿no? Refrigerarlo, que esté frío, frío, ¿eh? O sea, es una especie como de ensaladilla, pero de salmón. Que al final la apariencia es de una ríez de untar, ¿no? De una ríez de untar. Y lo que vamos a hacer antes de meterlo, probarlo, ¿eh? Lo voy a probar yo, ¿eh? Yo también, ¿eh? Ya estoy... Cuando me metas, te voy a meter, pero así... Ya, ya, ya. Estaba esperando que me riñera, güey. Una bronca y el copón. Está súper bueno. Qué bueno está, tío. Y es verdad que esto frío luego, en bocadillo también buenísimo, ¿no? Buenísimo. Lo que vamos a hacer... Refrigerarlo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Te lo vamos a refrigerar... En la manga ya. En la manga ya. Tú me vas a echar... Venga, va. Venga, échame ahí. O sea, que lo podemos meter a refrigerar ya directamente en una manga pastelera desechable. Eso, desechable. Y así luego lo que hacemos es echarlo directamente a los potes, ¿no? Sí, vamos a echarlo luego directamente a los potes. Lo que voy a hacer es... Ahí. Está sin abrir. Por eso. Luego lo que haré es... Cortarle. Cortarle. Quitarle el aire una vez que esté frío. Y rematado. Y lo remataremos en unos potos de yogur que todo el mundo tenéis en casa o en un envase de cristal bonito que tengáis en casa. El pan tostado, Martín. Entonces, el pan tostado, me cago en rosita. Vamos, 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 vamos. Ya decía yo que olía un poco como a desayuno. Claro. No se ha quemado, no se ha quemado. Tranquilos. ¿Cómo lo tenemos controlado? Todo controlado. Doctor David. El pan tostado para cuando la rieta esté fría. Eso. El pan tostado, que esté tostadito, lo dejaremos enfriar. Lo que he hecho es el pan hacer en rodajas muy, muy finas, como hacemos siempre. Echarle una gotita de aceite, meterlo en el horno donde ha estado el salmón asando, aprovechando el calor que tenía el horno. Y nada, tenemos unas tostaditas bien, bien hechas, que las vamos a dejar enfriar y que cuando enfríen, serán el acompañamiento de este riet de salmón. Súper fácil, súper fácil de hacer. En unos segundos venimos y servimos el riet en este yogur y acabamos con esta receta que es una de las más fáciles que yo conozco de un aperitivo súper rico. Os esperamos. Venga, lujo. Con Martín Barsantelli, uno de los mejores cocineros del mundo mundial aquí en este canal, en un TV2, para todos nosotros, Martín. ¡Garrote! ¡Yiffy! ¡Garrote! Ya tenemos ahí el riet de salmón que está enfriando y lo que voy a hacer es sacarlo, quitarle un poquito el aire, cortarlo un poquito más y a su sitio. Venga, voy a coger... A ver. Está bajando el nivel del champán también, no sé si está pillando la cámara, pero estamos aquí pimplando un poquito. Siempre acordaros, enfriáis, le podéis quitar el aire antes, pero a mí, para que no coja ningún olor exterior de la... Lo que hago es quitarlo... Y además lo bueno es que no se oxida tampoco, ¿no? Sí, no se oxida para nada. Si está bien cerrado, lo que hago es quitarle el aire, ya ves, hemos quitado ya todo el aire y ahora lo que hago es cortarlo un poquito más. Y lo bueno más de esa manga es que directamente también puedes poner sobre la tostadita o sobre la de esas, ¿no? Directamente a una tostada podéis ir tranquilamente, pero aquí, en este caso, lo que voy a hacer es rellenar... Estos más son mangas desechables que se compran en muchas tiendas, ferreterías, así normalmente. Ferreterías... Me encanta que se te caiga. Y si no, a vuestro pastelero, al pastelero que le compráis los curasanes, le decís, oye, venga, que yo quiero que me eches una mano este domingo, que voy a hacer este riet de salmón, que tengo invitados de los que se merecen un premio, y un premio sencillo es el riet de salmón. Entonces lo que hacemos es... Eso he aprendido yo de ti, Martín, que los proveedores sean aliados, que es lo que digo mucho yo a la gente, ¿eh? Pero claro, los proveedores son parte de nuestro equipo, como digo yo. Sin duda. ¿Qué es de nosotros y los proveedores, eh? Vamos a echarles un poquito más, ¿eh? Y otro poquito más. Y esto ya, esto lo dejamos luego para nosotros. Lo que hacemos es pegarle... Y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de este eneldo encima para que nos quede bonito, bonito. Buena ración, además, ¿eh? Buena, buena ración, ¿eh? Le ponemos un poquito de pan tostado. Cerca, ¿no? Un poquito de pan tostado ahí como hemos puesto. Si queréis más hecho, más hecho. Si queréis que quede más jugoso, un poquito menos de tiempo en el horno. ¿Qué nos falta? Una gotita de aceite. Me ha gustado la idea de lo de la manga, Martín, porque evita que se oxide y mantiene bien la nevera la manga pastelera. Echamos una gotita. Y ya tenemos aquí lo que es el río de salmón, el más sencillo que yo conozco, con unas tostas de pan metidas al horno, fáciles, fáciles, hasta decir basta. Aquí tenéis el primer plato de hoy, para que echéis risas y en pocos minutos tengáis un aperitivo de champion, como digo yo. Y ahora, Martín, a conducir el tractor. A conducir el tractor. Taca, 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 taca. Eso, eso. Con el volante. Con el volante, estilo Volvo. Vamos a hacer una cazuela rapidísima de bacalao con cocochas y tomate. Más fácil, cazuela de pescado no hay. Pero cuando la veáis y veáis que es súper sencilla, yo estoy súper seguro que la vais a repetir un montón de veces al año. Bueno, esperar unos segundos, volvemos y hacemos esa cazuela de bacalao de las de pocos minutos que vais a alucinar en colores. Hasta ahora. Venga. Yanchu, baja, baja. Barrote. Baja, yanchu, baja los rilletes. Es que este programa es de ñam ñam, es de comer. De ñam ñam. Que se vea la comida, joder, qué rico. Comida de la de verdad. Joder, desde luego. Bueno, aquí estamos con un invitado de lujo. Ojo, sabéis que los jueves contamos con la participación de Martín Berasati. Que a pesar de todo Martín, la semana que viene, el martes tendremos una invitada que es Arango Yoga, que es la tercera vez que viene por aquí. Hombre, que es súper. Una vizcahitarra. Una vizcahitarra, jatorra. Que vive en Estados Unidos y que va a venir a cocinar. Y que siempre se acuerda de nosotros y siempre nos tiene en su mente. Además, yo creo que viene porque le gusta estar en Robin Hood, pero sobre todo Martín viene porque luego lo llevamos de comer en tu súper restaurante que está aquí encima, en el 3 Estés Michelin de Martín. Porque todo el mundo sabe que esto lo grabamos debajo de tu restaurante, Martín. Viene porque es una disfrutona terrible y porque le gusta el programa de Robin Hood. Y quiere probar tus platos de verano, de otoño. Ahora de otoño. Ya tenemos ya todos metidos ahí en la carta. Pues nada, vamos a ir a por este bacalao con cocochas y tomate. Más fácil, cazuela de guiso de pescado no hay. Y para esto nos hacen falta 600 gramos de cocochas de bacalao. Que yo las he cortado, algunas en cuatro y otras en seis. Luego os enseñaré cuatro y punto. Tenemos cuatro tajadas de bacalao que en total de las cuatro pesan 600 gramos. Luego tenemos dos o tres cebolletas que pesan 200 gramos. Un diente de ajo. Una cayena que ya os explicaré, esto es una cayena fresca. Y unas seis cucharadas soperas de aceite de oliva. Y aparte tengo aquí 400 gramos de tomate frito. Este es un tomate de écolo. A vosotros el que más os guste. Y aquí tengo cebollino picado que es para rematar esta cazuela de guiso de bacalao con cocochas. Y lo que vamos a hacer primero, David. Seis cucharadas soperas de aceite de oliva. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El mejor ingrediente, el aceite de oliva y descojonarse. El aceite de oliva, hombre. ¿Cómo no te vas a descojonar? Teniendo la suerte de tener estos ingredientes tan acojonantes. Hombre. Nada, vamos a echar estos 200 gramos de cebolleta. Y lo que vamos a hacer es... Darle un poquito de candela, ¿no? Darle un poquito de candela. Pero prefiero que el aceite vaya de... Suave. Cuando tiene que guisar, que vaya suave. Y luego ya le iremos dando más fuerza. Si veis que lo tenéis con mucha fuerza, lo que hay que hacer es tapar la cazuela. Para que su propio vapor no nos deje que se coloree la cebolleta. Buena astucia esa, ¿no? Sí, sí, buen truco. Hay que tapar. Y si no tenéis tapas en casa, pues con un papel plata. Sí, ¿no? Con un papel plata. Lo que hacéis es tapar de vez en cuando. Lo separáis. Volvéis a mover con la cuchara bien la cebolleta. Y a disfrutar cocinando y domando un poco lo que es la cazuela. O sea, al final lo que hacéis es condensar, que caiga el vapor y que la verdura se poche mejor, ¿no? Claro, que nos caiga el agua de la condensación y que se te mezcle con la cebolleta y así no le deja pegarse. Lo que vamos a hacer es echarle un diente de ajo y a fuego lento, pues esto. Depende de la dureza de la cebolleta o de la cebolla que utilicéis, pues más minutos o menos. Y aquí tenemos una guindilla fresca. La cocina tradicional vasca siempre ha utilizado la guindilla seca, pero es cuando no viajaba la guindilla fresca. Es verdad, es verdad. Y lo que tenemos que hacer, a mí lo que me gusta es, fijaros, no tiene nada que ver. Es un picante distinto, ¿no, Martín? Es un picante distinto, más fresco, mucho más... Pues eso es un poco como cuando utilizamos, pues yo qué sé, pues las hierbas aromáticas secas o frescas. Es infinitas veces mejor las frescas. Pues esto es exactamente igual. Lo que hacemos es quitarle bien todas las pepitas, quitar bien con cuidado. Claro, antiguamente a bordo de los barcos la única manera era meter productos secos, guindilla secos, no había opción de guindilla fresca. No tenemos que cocinar, porque siempre esa cocina va así. Todo lo que se pueda mejorar, lo mejor darle la vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es cortar. Vamos a domar un poquito eso. Y lo que hacemos es cortar un poquito de guindilla, dependiendo si os gusta más o menos, le añadimos más o menos. A mí el picante me encanta. A mí también. Por eso le he echado una cantidad un poquito buena. En las cazuelas de pescado, un poquito de picante sí me es fundamental. En el marmitaco, en el bacalao. A mí también en las cocochas, también me gusta echar un poquito. Cuando echas un poquito en las almejas, siempre y que no sea demasiado agresivo el picante que le echas, pero un poquito siempre le da esa garrota que tiene que tener. Hasta la meluza no se va a saber. A mí un poquito de guindilla también me gusta. Que sí, sin exagerar, pero bien. Y luego lo que os he dicho de las cocochas. Hay gente, en la cocina tradicional vasca siempre se ha comido la cococha de bacalao entera. Y a mí cuando son un poco grandes te la metes en la boca y es demasiado. Entonces yo lo que hago es cuando son grandes las corto en cuatro. Y cuando son pequeñas las corto en dos. Entonces así os he puesto aquí las cocochas. Esta, por ejemplo, que es pequeña, pues esta, por ejemplo, en dos. Para que cuando metéis con la cuchara, pues que haya una mezcla de esa salsa, esa gelatina que nos va a soltar en el tomate y que te entre la salsa de tomate, el trozo de bacalao y el trozo de cococha. Entonces, visto esta conferencia que os he dado de cocochas. No, no, voy aquí escuchando atentamente, porque ahora es un privilegio tenerla en la cocina y escucharle. Después de tantos años, Martín. Hay muchas veces que hay gente que piensa, va, un guiso de pescado con tomate frito. Pero es que esto no tiene nada que ver con un guiso de pescado con un tomate frito normal. Porque como cuando se nos haga esta cebolleta, le vamos a añadir un poquito de chacolica 5 que nos ha sobrado de ayer que estuvimos cenando y nos lo pasamos súper bien. Le vamos a echar un poquito de chacolica 5 y lo que vamos a hacer después de que lo dejamos reducir más o menos a la mitad, le vamos a añadir el tomate frito. Lo vamos a hervir todo y le vamos a añadir estos 600 gramos de cocochas de bacalao. Estos 600 gramos de cocochas de bacalao los vamos a tener más o menos unos 8 minutos para que guisen bien y estén bien guisaditos. Y esa gelatina que has soltado junto con el tomate y la cococha se van a mezclar bien. Van a hacer ese matrimonio perfecto que hace la gelatina de la cococha de bacalao con el tomate y nos vamos a encontrar con unas cocochas de bacalao con tomate que van a ser lo que nos va a soportar esa cocción que van a tener los tacos de bacalao. Como la cebolla ya está hecha, lo que vamos a hacer es echarle... Chorrete de chacolí, ¿no? Chorrete de chacolí. De chacolí K5. Es verdad, Martín, que el tomate en nuestra cocina de pescado es muy habitual porque con bacalao, con cimarrón, con atún se ha comido siempre, pero es verdad que con cocochas y con merluce así... Nadie ha hecho prueba y yo os invito a que hagáis prueba con esto. Y siempre que tengáis la cococha de bacalao cocinada y bien guisada con la salsa de tomate. Y ya veréis cómo os va a cambiar la mentalidad de que con el bacalao el tomate va súper bien. Además, en este programa tú has hecho muchas recetas de tomate con cocochas, con bacalao. Lo has metido incluso con berberechos, con mejillones... Y tú sabes lo bien que va. Y lo fácil que es en una casa que llegues... Tú tienes preparado con antelación unas horas antes estas cocochas así... En la nevera, los tacos de bacalao ya hechos y tienes el tomate frito, la cebolleta picadita... Y te dolió. Vienes y como te mereces un premio tú, tu marido y los invitados, lo que te pegas es una cuchipanda impresionante con esto. Es verdad, además es una cazuela que se resuelve muy rápidamente. Claro, ya ves, ¿eh? Aquí lo vamos a dejar un minutito más. ¿No huele como a Carlos Aveñano con el humo este que hecha? Huele a cosas bien hechas, como todo lo que hace Carlos Aveñano. Menos mal a ti, Carlos, que si no, no estaríamos aquí nosotros. Escarricasco, Carlos. Oye, Carlos, además de comida en verano, podemos hacer una en otoño también, ¿no? Sí, por supuesto. Hacemos una vez al año, pero tenemos que hacer por lo menos cuatro a cada estación. Como decía mi padre, que solía decir, hay que celebrar los cumpleaños muchos días, por si nos quedan pocos. Venga, entonces ya tenemos ya el gusto del alcohol. Lo hemos quitado, lo hemos evaporado y le añadimos 400 gramos de tomate frito. Perfecto. Y lo que hacemos es que se guise bien. Ahora le vamos a dar candela a esto, le vamos a dar carrote. Y que tiene que estar durante cuántos minutos reduciendo eso, no mucho, ¿no? No, no, esto así lo vamos a tener poco tiempo. Lo vamos a tener como un minuto así, que se mezcle bien el tomate frito con la cebolleta y el ajito y la cayena. Entonces lo vamos a tener un minuto. Y en un minuto volvemos, ¿no? Vamos a dejar que arranque el árbol y así no perdemos un segundo, ¿te parece? Yo creo que no, lo que vamos a hacer es... Cocina en directo. Esto está ya hirviendo. Entonces lo que vamos a hacer es meter así todas las cocochas, que ellos nos vean que metemos ya las cocochas. Eso, eso. Cocina sin chorradas, Martín. Cocina sin... Aquí sin alambre, como pinito de olor. Sí, sin pollitas. Que andaba en el alambre sin red. De hecho, he hecho una campeona. Lo que hacemos es integrar bien las cocochas de bacalao. Dame un poquito de sal, David. Toma. Claro, porque es verdad que la cococha es fresca y el bacalao es salado. Esto es importante, que se me ha olvidado deciros. Las cocochas de bacalao me gustan mucho más las frescas que las de saladas. Y el bacalao me gusta el de salado. Echamos un poquito siempre... Siempre más vale que echemos de menos que de más. Y luego si le hace falta... Además, ten en cuenta que el bacalao va a echar sal también. El bacalao va a echar sal. Entonces, lo que vamos a hacer es coger estas cocochas y las vamos a dejar guisando unos 7-8 minutos. Y dentro de 7 minutos volvemos y rematamos la jugada con estas tajadas de bacalao que son desaladas. Y ya veréis en qué poco tiempo tenemos un premio para vosotros impresionante. Que esta receta también la vais a hacer muchas veces en casa. Porque es fácil, fácil a más no poder. Venga, 7 minutos estoy aquí. Bueno, David, cuando han pasado los 8 minutos las cocochas guisándose, lo que he hecho es meter el bacalao con la piel para arriba. Y a los 3 minutos le he dado la vuelta. Y ahora lo tengo un par de minutos. Lo tengo así. ¡Ay, ay, ay! Que estoy manchando todo. No te preocupes, Martín. Mira, el mancho es me encanta. Y tienes así una cazuela, la tienes un par de minutos así, le echas un poquito de cebollino picado o perejil picado. Y si quieres una gotita de aceite al final, como hacían mi madre y mi tía, una gotita así. Y esto, dentro de 2 minutos, que estará en su punto, 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 y ha entrado el calor al corazón del taco de bacalao que lo hemos guisado con las cocochas de bacalao, que previamente estaban 8 minutos guisadas. Y te sale este premio para tu familia y para tus amigos impresionante. Bacalao con cocochas y salsa de tomate. Una manera distinta de hacer con ingredientes fáciles que tenemos en el frigorífico de casa. Un cazuelón impresionante. Para vosotros, Chapel Dúnez. Impresionante. Impresionante la mezcla del tomate con la gelatina del bacalao, Martín. La gelatina nos ha soltado todo ese gusto al tomate, a la cebolleta, al ajo, a la cayena. Y con esos tacos de bacalao que hemos puesto estos 6 últimos minutos, tenéis aquí un cazuelón de Champions League, como la Real. Martín Brasategui, auténtico, crack. Todos los jóvenes con todos vosotros. La verdad que es un lujo que en esta quinta temporada también la inicimos con este titán al mando de los fogones. Todas estas recetas más las temporadas anteriores, no os olvidéis que están en la página de ITV y también en la página web de Martín Brasategui. Martín, fijaros, a ver, a ver. El jueves que viene vengo con unas ganas terribles. Mira, a ver. Fijaros qué pinta tiene. Joder, qué bueno, tío. A comprar cocochas de bacalao frescas y tacos de bacalao desalaos. A por la receta, que no os vais a arrepentir. Es una receta chapeldún. Venga, garrote. ¿Me dejas juntar? Claro, venga, tira.